Bienvenidos a esta presentación de los casos sobre estructura financiera y coste de capital. Tanto en el primer caso como en el segundo caso, se nos presentan dos situaciones en las cuales el director financiero de una empresa, de una empresa basada en hechos reales, deberá de afrontar cuáles son las decisiones de financiación de la empresa, las decisiones en materia de estructura financiera que deba de tomar dentro de las operaciones de la empresa. En el caso primero, con un set de información sobre cuál es la situación financiera en la cual se encuentra la empresa y cuáles son las distintas herramientas a las que puede acceder, se le pide al alumno determinar cuál sería el coste medio ponderado del capital, en el caso considerándolo ya después de impuestos. A partir de ahí se le pedirá determinar el valor actual neto del proyecto de inversión a través del free cash flow, de forma que se esté valorando el proyecto a lo largo de toda su vida, se valoren cuáles son los flujos que se van a producir libres ya para el accionista a lo largo de la vida del proyecto. Y finalmente, si se considera el tipo de interés libre de riesgo, de forma que sea constante para todos los años y además tenga un valor del 2%, un valor concreto constante, se mantiene para todos los años, se pedirá determinar cuál es la prima de riesgo que pediría el mercado a los activos de la empresa, su deuda y sus acciones. Por lo tanto, fijaros, tenemos la parte de la deuda, la parte del patrimonio neto y finalmente, de forma global, a los activos de la empresa, siempre recordando que la estructura financiera es equivalente a la estructura económica. En el caso segundo, lo que haremos será poco a poco ir calculando cuáles son los distintos costes que tendrá que enfrentarse nuestra empresa como director financiero. En primer lugar, calcular cuál es el coste de la deuda. En segundo lugar, calcular el coste del capital. Con la proporción de capital y la proporción de deuda que tengamos, simplemente calcular cuál es el apalancamiento, cuál es el ratio que existe entre la deuda y el capital de nuestra empresa. Y, finalmente, lo que se nos pedirá es, conocido cuál es el coste de acceder al patrimonio neto y el coste de nuestra deuda, de nuestro exigible, simplemente tendremos que calcular con la proporción de cada uno de ellos, conocida la estructura financiera y la proporción de cada uno de ellos, simplemente se nos pedirá calcular cuál es el coste medio medio ponderado de nuestro capital, nuestro WAC. Por lo tanto, en ambos casos, siempre estamos hablando sobre tener muy claro cuáles son los distintos costes de cada uno de los elementos de nuestra estructura financiera, calcular este coste promedio y luego ya una serie de pasos un poco más avanzados, un poco más complejos, que lo que harán será intentar reforzar el conocimiento del alumno y acercarse un poco más a cuáles serían las labores habituales del director financiero de una empresa. Muchas gracias.